¡Suscríbete al canal! Por tu nariz el vapor, corre rápido el color Por tus venas galopan, como tú por la vida Respira hondo, descansa un poco y sacúdete Ramita y hoja que en cronamenta la huida te dejó No venados como tú, tristes tienen que escapar Saltar montes y llegar, a vivir algún lugar Habitar un corazón, que recuerde su color Cornamentas y pelos, lo que antes tú pílame Mala en tu marcha, ya vas llegando al objetivo Sonríe amplio y el venadito está bajo recuerdo